Convencido que si un mensaje no puede ser explicado de forma sencilla y humilde, es porque ni siquiera la persona que lo está explicando lo entiende bien. Nosotros lo aprendimos acá, metiendo la mano en los bebederos en las mañanas de helada. Lo aprendimos así. Esto es el conocimiento compartido, la inteligencia compartida de productor a productor. Una nueva manera de ver al campo, una nueva manera de poder mantener la familia, vivir en el campo y de el campo. Pasturas naturales sin excesivos costos, ganado siempre lleno, agua cristalina con una única inversión inicial, libre de la esclavitud de estar gastando todos los años en cosas que no son tan buenas. Ha llegado el momento del cambio productor. Ha llegado el momento de conocer el pastoreo racional. Está al alcance de cualquier productor poder producir de la mejor manera.